Quiero despertarme en un agradable bien Quiero darle libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio de tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si estás ahí